Alerta Liga de Quito, se puede ir Ezequiel Piovi en este mercado. El capitán que levantó el histórico doblete de los Algos tiene un equipo tras sus pasos. La gran temporada que tuvo Liga de Quito en el 2023, levantando la Copa Sudamericana y la Liga Pro, hizo que varios jugadores de la U entren en el radar de equipos de América y Europa. Ezequiel Piovi fue uno de los referentes del plantel Algo, siendo capitán y líder del mediocampo. El volante argentino tuvo un gran rendimiento en el segundo semestre del 2023 y logró collar varias críticas sobre su nivel de juego. Piovi se convirtió en el capitán de Liga por su liderazgo en el campo de juego y en el camerino, por lo que es un jugador clave. Las grandes actuaciones del surgido en Vélez llevaron a un equipo que se interese en ficharlo. Se trata de Fortaleza de Brasil, equipo que al que enfrentó en la final de la Copa Sudamericana, que Liga terminó ganando. La intención de los brasileños era comprar el pase del jugador del rey de copas, el capitán de la U. No vería con malos ojos la transferencia y estaría esperando a ver si el interés se transforma en una oferta formal. Liga solo ha cerrado las puertas a una salida de Alexander Domínguez y hasta el momento no ha habido un pronunciamiento sobre la posible salida de Piovi. Hay algo que es claro, los Algos tienen un déficit económico importante y necesitan ingresos para sanearlo, por lo que las ventas de futbolistas es un rubro que los ayudaría. Piovi se ha mostrado cómodo en la U, pero tras la salida de Luis Ubeldi, la comisión de fútbol podría estar interesado en un cambio de aires. La posibilidad de que el capitán deje el equipo está ahí, pero habrá que esperar la postura de la directiva encabezada por Isaac Álvarez, para saber si están dispuestos a negociarlo. Josef Alcácer, buscamos jugadores que quieran venir a Liga y que tengan buena mentalidad. Las primeras prácticas han sido muy enriquecedoras, han encontrado un grupo con una buena predisposición increíble para trabajar. Como entrenador estoy muy contento cuando encuentras un equipo así. En plena pretemporada en Quito, el estratega comentó, ¿cuál es su idea de juego? Antes de los sistemas están los jugadores y las ideas, estamos entrenando a doble turno. No, Liga de Quito tiene que ser protagonista con el balón, ser intenso. Si no, no puedes competir en Liga Pro y en los otros torneos, pero también hay que mantener un equilibrio. Aún queda mucho trabajo, tiene que configurarse la plantilla. Y sobre el legado de Luis Ubeldi explicó, La barra está alta, ya lo dije en conferencia de prensa, pero lo vuelvo a repetir. Quiero felicitar al anterior cuerpo técnico, hicieron un gran trabajo. Hicieron crecer a Liga de Quito. Venimos con la misma mentalidad que ellos, queda mucho trabajo por delante. La presión es el primer apellido de cada entrenador. Sé dónde estoy, es el rey de copas del equipo más grande del Ecuador. En ese sentido, el reto que tengo por delante me apasiona. Hemos de ir paso a paso, construyendo una identidad. Además de la preparación de cara a la próxima temporada, en la que además del torneo local tendrá la Copa Libertadores, el entrenador está muy pendiente del mercado de pases, aunque no quiso dar nombres de los jugadores que tienen carpeta. Se dijo el perfil del futbolista que desea. Buscamos jugadores que quieran venir a Liga, que sepan que van a trabajar mucho, que muchos retos por delante. Además de esas cualidades, queremos una buena mentalidad. José Quintero y la ilusión de Liga de Quito por la Libertadores. La institución te exige. El Choclo Quintero, pilar en la conquista de la Sudamericana, habló de la esperanza y el cambio del entrenador en el Albo. Tanto en Punta del Este como en Rodrigo Paz Delgado, primero contra Fortaleza y luego ante Independiente del Valle por la Sudamericana y la Liga Pro, respectivamente, Alexander Domínguez se vestía de héroe en los penales y Liga de Quito gritaba campeón. Eso sí, durante el 2023, el club contó con otros pilares clave en la coronación y uno de ellos fue José Quintero. Si tanto brilló como el arquero, el Choclo Quintero es uno de los referentes dentro y fuera del campo de juego y en una entrevista con Equipo Ecuador advirtió que van por más. La verdad que la institución te exige. Salíamos campeón de la Sudamericana y la hinchada te pedía el campeonato. Ni bien fue enero y la gente está ilusionada con la Recopa y la Libertadores. Es la ilusión de todos. El campeonato local comenzará el 16 de febrero, pero el jueves 22 será la primera final de la Recopa versus Fluminense. El defensor del cuadro universitario confesó que la ayuda psicológica fue clave en su crecimiento. Tenemos un departamento de psicología deportiva. No solo ayudan en cosas dentro de la cancha, también lo que pasa afuera. Todos pasamos por problemas, pero uno aprende y va escuchando. Por algo ellos estudiaron eso y me ayudó bastante. No todo lo que brilla es oro y la verdad que se pasó momentos difíciles. Como todo jugador, la hinchada puede estar en contra tuya, pero a seguir trabajando y eso te dará frutos. El 2023 queda marcado en mi vida y fue un año espectacular para toda liga. En medio de un mercado de pases movido en liga, el Choclo Quintero dio su mirada y dijo La base del equipo se mantuvo. Se nos fue Renato Ibarra y Paolo Guerrero. Creo que yo iría por esos puestos, pero ya son cosas del técnico y voy en base de los puestos que no se fueron. En esa línea, el lateral analizó los primeros días de Josef Alcácer. Ya vamos 8 a 9 sesiones de entrenamientos. Él nos va dando su idea. Es un técnico que le gusta que sus jugadores sean dinámicos. Es de lo poco que nos ha venido dando. Estamos en ese aprendizaje y transición. Esperamos acoplarnos lo más pronto posible. Por lo que se viene. José Quintero sobre Luis Subeldía y su salida. En Liga de Quito todavía buscan acostumbrarse al cambio de dirección técnica que tuvo la salida de Luis Subeldía y el arribo del español Josef Alcácer. Al respecto, Quintero se mostró entusiasta. Otra metodología, como todos saben, los cuerpos técnicos europeos les gusta priorizar la tendencia del balón. Pero el grupo está con la mayor predisposición y en unos días sabemos. Se vendrá la final de una recopa y tenemos que estar encendidos. Debemos acatar la idea del profe. Se tiene un grupo de experiencia y jóvenes. Sin duda, el 2023 fue un año magnífico. Trata de hablar un poco con las personas encargadas en la parte de la psicología para que mis errores se vean menos. Todos los seres humanos los tenemos. Pero quería bajar la agresividad. Como me decía el profe Subeldía, con mi fuerza no debía ir tan fuerte a los choques. Subeldía me dio la posibilidad de venir en 2015. Y ese fue mi segundo mejor año. También fue bueno en lo individual. Pese a no levantar la copa, él me dio la confianza y eso es bueno para un jugador. La expectativa que le genera Gabriel Villamil Una de las caras nuevas que tendrá Liga de Quito en el 2024 es la del boliviano Gabriel Villamil, a quien Alcácer elogió. El centrocampista aún no se puede sumar al plantel ya que se encuentra concentrado con su selección para jugar el preolímpico. Lejos de verlo como un contratiempo, el director técnico advirtió que ficharlo antes del torneo fue una ventaja. El club ha pasado muy rápido en el caso de Villamil. Firmarlo antes del preolímpico fue un acierto. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¡Hola! ¡Firma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!